¡Esto sí es! ¡Esto sí es! Aquella vida, aquel verano, que yo amaba Allá ya no estabas, tu amor no estabas Aquí a mi lado, me llenabas de felicidad De aquellos excesos, inolvidables Que ya me daban, no los puedo olvidar Tiempo de felicidad Tiempo, a tu lado quiero estar Tiempo, mi corazón Sangra, cambia más y más Échale, échale, échale sabor Y unidos con ella Aquella vida, aquel verano, que yo amaba Ahora ya no estabas, tu amor no estabas Aquí a mi lado, me llenabas de felicidad Aquellos excesos, inolvidables Que ya me daban, no los puedo olvidar Tiempo, mi felicidad Tiempo, a tu lado quiero estar Tiempo, mi corazón Sangra, cambia más y más Tiempo, mi corazón Tiempo, mi corazón